Saludos a mi primo Acabo de olvidar a la joven más linda del mundo Acabo de encontrar esperanza de amar más profundo Yo nunca me imaginé que llegar a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegar a no ser enamorada ¿Será eso lo que yo siento cuando me besas? ¿Será eso lo que yo siento cuando me besas? Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Déjame imaginar que llegar a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegar a no ser enamorada ¿Será eso lo que yo siento cuando me besas? ¿Será eso lo que yo siento cuando me besas? Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mamá de caminar Se te olvidó mirarte con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios Y el corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien ganaría Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente El que te amaba incondicionalmente El que te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme Cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Sé conmigo Sé conmigo que siempre Me juraste estar conmigo Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver Al verme bien Besando amor en otros labios Y el corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien en cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente El que te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Que saben Pero mmm Pero vas a ver Y vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Y vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y vas a hacer ¡Gracias!